El Domingo Pero el Domingo 3 de Diciembre Esa pelea va a ser mi Bueno Chava Se llegó la hora Pablo Solano 31 años, él es costarricense Pesa 63 kilogramos Va a enfrentar a Jean Sebastián Cortés Más conocido como Sebastián Cortés Él es colombiano del Meta Ahí comienza el llano colombiano 22 años, 60 kilogramos ¿Qué podemos esperar de este combate? Va a ser un combate interesante Porque es un choque de estilos Pablo Solano es actualmente Aunque está oficialmente ya retirado Del Taekwondo Olímpico Es actualmente el número uno De Costa Rica de su categoría Y él tiene un background Sólido y súper importante De Taekwondo convencional Mientras que Sebastián Cortés A diferencia de Pablo Sí tiene una base Taekwondo Pero él es un competidor activo En artes marciales mixtas Es primer lugar en el internacional De Guaviare Que es Taekwondo, Hapkido, Muay Thai Es primer lugar en el FFA Primer lugar en el FFA En segundo lugar de la Copa Federación Va a ser un combate interesante Por el choque de estilos Vamos a ver qué nos espera El día de hoy Ya nos están llamando aquí al ring Viene Pablo Solano Presentación oficial del combate Aquí en Bogotá Para todos ustedes Entra al escenario El hombre de Costa Rica Aquí lo aplaude toda la gente Pablo Solano Pesoliviano Y vamos a presentar también A su contrincante Quien estará en la otra esquina Pablo Solano Llega a combate Cuando Después de un retiro Él mismo nos lo dijo Un retiro Pues catártico Triste Un retiro Pues como todos Como todos los retiros En depresión Y su novia es la que lo inscribe Al combate Cuando mandan la solicitud Lo seleccionan Lo llaman a entrevista Y entonces Hoy está aquí en Bogotá Y en la otra esquina El colombiano El hombre del meta El meta es donde comienza El llano de Colombia La media Colombia La media Colombia Es un territorio muy extenso Que es fronterizo con Venezuela Y este muchacho Pues vamos a hacerle fuerza Porque también es muy Pero muy bueno Kini Sabe que Pablo Solano Y ustedes lo pudieron apreciar Tenía en sus brazos Una especie de cintilla ¿No es cierto? En su brazo derecho e izquierdo Son amuletos Que le prepara su entrenador Antes de cada combate Y él es un tipo Cabalero Como decimos por acá Cree mucho En ese tipo De artefactos Si se puede decir De alguna manera Que se ponen los brazos Solano Cortés Cortés Solano Primer combate de la noche Primer combate Y aquí es donde empieza todo Aquí es en donde va a empezar el sueño Pablo Solano Entra ya Entra ya al ring Pablo Solano Después de que Se anuncia Como compendidor de combate Cuando sale una carta Del presidente de la federación colombiana Diciendo que todos los que entran en la combate Cuando quedan suspendidos de la federación colombiana Entonces A él no le importó Y aquí está Vamos a ver a su oponente Jan Cortés De aquí de Colombia Por eso ese aplauso Escuchen ustedes el aplauso Él es local Él es colombiano Y se le va a hacer fuerza Toda la gente asistente Al escenario está Con este pelado Cortés De la media Colombia De Villavicencio Con 59 kilogramos ¿No? Tiene un alcance de 1.80 centímetros Altura de 1.76 Especialista en taekwondo Hapkido Y Muay Thai Mi querido Chava Es un choque de estilos Como lo vengo comentando Desde hace un rato Él tiene mucha experiencia A diferencia de Solano Cortés tiene mucha experiencia Ya en lo que son artes marceles mixtas No solo taekwondo Sino ya combinando Otro tipo de artefactos Como son Los puñetazos a la cara Los codazos Rodillas Que son cosas que no vemos En el taekwondo tradicional Que no vemos en el taekwondo olímpico Pero que vamos a ver aquí Porque son cosas que también existen En el taekwondo Lo que pasa es que se quitaron Del taekwondo olímpico Pero aquí Este evento es para reivindicar El arte marcial del taekwondo Recordemos Chava 5 minutos dura cada combate No paramos Derecho Y el ganador es solo uno 5 minutos de pura acción 5 minutos en donde casi no va a haber paradas Así que vamos a ver Qué tal nos va Porque 5 minutos Peleando Es muchísimo tiempo Saben que este muchacho Se había inscrito inicialmente por internet No pudo ingresar Después lo volvió a intentar Y pasó Y aquí lo tenemos ya En la jaula Del Royal Center Debutando en la tarde de hoy Desde Costa Rica Con ustedes Pablo Solano Presentamos por la esquina roja Con 58 kilogramos Debutando en la tarde de hoy Desde Villavicencio, Colombia John Cortés Vamos para las indicaciones Del referee del combate Muy bien Ahora que vienen Las indicaciones del referee Para arrancar ya el combate Claro Indicaciones del referee Vamos a arrancar el combate Al centro tenemos al señor Robert Wong De Canadá Referee internacional Y el saludo tradicional De cuando vamos a escuchar Al señor Arranca Muy bien Y en el relato Kini Kini Dele Bueno señoras y señores Esto arrancó A puro timbala Tambor batiente Viene con todo El colombiano Cortés Lanza patada De pierna izquierda Que se va al vacío Están en el centro De la jaula Se miran Se estudian Se analizan Se observan Viene a la izquierda Oye aquí hay patada Puño Puño Patada Bien el costarricense Con derecha E izquierda Intentando penetrar La humanidad Del combatiente colombiano Por el momento Arranca muy parejo El combate Arranca muy parejo El combate Como vemos también Que Cortés Está mucho más cómodo Con los puños Mientras que Solano Por supuesto Mucho más cómodo Con las patadas El 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 trasfondo De Solano Es mucho más En el teekwondo En el teekwondo Normalte Cuando olímpico Entonces Por eso es que lo vemos Conectar un poco más Las patadas Pero tiene que tener cuidado Porque en cortito Cortés lo está haciendo Muy bien también Combinando puños Él está más acostumbrado A eso Cuatro minutos Quedan de combate Llevamos ya Tres Un minutico largo Ya hemos pasado De este Primer asalto Que ya saben ustedes Es único Y de solo cinco minutos El muchacho de Costa Rica Solano Con pantaloneta negra El colombiano Cortés De Villavicencio De la media Colombia Tiene un calzón De color gris Ambos Tienen abajo Verán ustedes En los pies Un protector especial De color dorado Parece que bajaron Un poquito Rilo Que buena patada De 180 grados De cortes Que estremeció De pieza a cabeza El pegador de Costa Rica Pura vida Pablo Solano En el centro de la caja Una vez más Diga Chava Aquí vemos también Como Cortés Es gente más cómodo Con este estilo Porque en el taekwondo normal En el taekwondo olímpico Son solo dos minutos Entonces en estas alturas Ya podemos ver Es visible El cansancio De Pablo Solano De Costa Rica Él no está acostumbrado Él nunca ha pegado Un gran cinco minutos Y por su parte Cortés Quizás sí lo haya hecho Para Cortés Esto no es la primera vez Que hace un round Se empieza a quedar Cortico Me parece De gasolina El muchacho de Colombia Sebastián Cortés Ahora están una vez más En el centro de la jaula Vuelven y se miren Buena pierna Buena patada de derecha Riposta Miren el muchacho de Costa Rica Están en el centro de la jaula Están abriendo La puerta de los sustos La jaula de los sustos Aquí en el Royal Center En el combate Cuando primer combate De esta cartelera De 8 espectacular Que aprecian ustedes Y ven en nuestra pantalla Viene el muchacho de Costa Rica Pantada de frente Después mete el giro De 180 Y golpea sobre la humanidad De Cortés Corté un poquito ahora Agazapado Si se puede decir Chava Es visible Es visible Y al cansancio De los dos competidores Mira un dato curioso Tiene ahí El tatuaje que trae Cortés En la espalda Dice Dice Taekwondo En la Dice Taekwondo En coreano Y además tiene Veo el muchacho Cortés de Colombia Un gran tatuaje Sobre el pecho Vamos ya Sobre el final Del combate Queda 151 De esta primera pelea Entre Solano De Costa Rica Y Cortés De Colombia Si fuera por puntos Por el momento Estaría ganando la pelea El colombiano Ha conectado Las mejores patadas En el centro Está Robert Palm De Canadá Es el juez Que no ha tenido Que intervenir Absolutamente para nada Porque los dos muchachos Están fajando Y a lo grande Patada Del muchacho Solano Que se ve en blanco Vuelve Solano A repetir la patada Así es Y para que la gente Vaya Cuidado Porque es muy peligrosa Lo tiró contra la reja Chava Lo tiró contra la reja Cuidado con esa Aquí recordemos Que aquí las patadas Se valen Todas las patadas De la cintura Para arriba Y los golpes también Qué buena seguidilla De Cortés Derecha a izquierda A Tutti Plain Sobre la humanidad Del muchacho Solano De Costa Rica Aquí no hay salida Aquí no se puede correr Como en el teco Cuando normal Aquí te topas Con la jaula Y pasa esto Pasa esto De nuevo Cortés me parece Dominando Una vez más Aprovechando la jaula Porque no es la primera vez Que él entra aquí Ambos competidores Ya muy cansados Buen Buen golpe ahí De Cortés Vamos a los últimos 40 y 40 segundos De este primer combate Entre Pablo Solano De Costa Rica Y Sebastián Cortés La recta final Buena patada Intentó aquí De 180 grados Cortés El árbitro le dice Que tenga cuidado Levanta las manos Muy bien Solano de Costa Rica Me parece que ya van a terminar Bastante exhaustos Cansados Tiraron todo Hasta el alma La están tirando acá Así es Una pelea que Creo que va a terminar En tiempo Y vamos a irnos A decisión Si es que otra cosa No pasa en estos últimos segundos 7, 6, 5, 3, 2, 1 Tiempo Tiempo Interviene Robert Quant Y ha terminado Este primer combate De la noche Se abrazan Se brindaron Se bajaron La tiraron Toda querido Tremendo Tremendo combate Hubo buenas patadas Buenas técnicas De parte de ambos Yo no sé Yo vi ganador al colombiano Porque cometió Dio las mejores patadas Pero como sabe Los que mandan Son los jueces Los que mandan Son los jueces Voy a explicar En este momento Es la decisión Que es como Una de las formas En las que puedes ganar Y los jueces Tienen una tarjeta Y tienen una calificación Califican patadas Puños Y barridas En este caso No vimos barridas Vamos a ver aquí Si ya tienen la decisión Se viene el veredicto De la primera De esta noche La de prender las luces En el Royal Center Combate cuando Vamos a ver A quien le da El visto bueno Robert Quant Como ganador De este primer combate Sebastián Cortés De Colombia Y Pablo Solano De Costa Rica Tiene que esperar La decisión De los jueces Las patadas Van calificadas Del 1 al 10 Los golpes Del 1 al 5 Y las barridas Del 1 al 3 Nada más Ahorita no vimos barridas Vimos mucho puño Y vimos mucha patada Que es de lo que esto se trata Están como jueces Elba Adams Marcelo Resende Kenny Kuek Y Oranjit Chodan De Nepal En este momento Están sumando Sumando para ver Cual de los dos Ganó por la decisión Y el ganador Yo al colombiano Ya tenemos la decisión Viene el veredicto Atención Y el ganador Por la esquina Roja Colombia ¡Sí señor! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Termán Córner 3! ¡Termán Córner 3! ¡Colombia! ¡Termán Córner 3! ¡Vinia Vicencio! El de la media Colombia Sebastián Cortés Chava Las patadas fueron efectivas Hubo varias patadas En giro Hubo buenos golpes Con la mano Y creo que la decisión Fue aceptada De los jueces Sí Me parece que la decisión Es unánime Se vio mucho más entero El competidor colombiano Mucho más contundente En sus patadas Mucho más contundente En los puños Mucho más yendo al frente En general Siempre estuvo yendo al frente Aquí podemos ver En repeticiones Ve ese tichagi hermoso Que le pudo conectar Completo Una gran victoria Para Sebastián Y una gran victoria Para Colombia En este primer combate Aquí en el Royal Center También Algo sin precedentes Si tú ves En la tele En una transmisión Un evento El evento que quieras Mundial Panamericano Un abierto Volteas a la tribuna Está vacía Hoy aquí estamos llenos Estamos llenos El escenario Está absolutamente Abarrotado de gente No, imagínese Orduz Suena de fondo La canción de Jorge Celedón ¿No es cierto? Que nos hace que el corazón Se nos ponga grande La invitación Sí, sí, sí Por ese triunfo colombiano Pues vamos con Teo González Ahí con el ganador A ver Teo Usted con el colombiano Carlos Orduz Muchas gracias por este paso Usted es consciente De lo que acaba de hacer Primer campeón En la historia Del combat tecondo Por favor Esas sensaciones Y cómo se desarrolló La pelea Yo creo que influyó El Hapkido ¿No? Sí, gracias a Dios Primeramente Gracias a Dios Influyó mucho La preparación Del equipo No Rules Influyó la preparación Del equipo Boitech Influyó la preparación De mis padres Que son los que me apoyan Influyó la preparación Por parte de mis patrocinadores Y más que todo Muchas gracias A Combat Tecondo Por volver A los orígenes Y volver Este deporte Profesional Que no incluyó El Hapkido En esta pelea Y lo que le estaba preguntando Ahorita Para que todo el recinto escuche Se convirtió En el primer campeón De Combat Tecondo De toda la historia En Bogotá, Colombia En su país Amén, amén Y no será solo acá en Colombia Será en donde En cualquier parte del mundo Vamos a seguir adelante Vamos a seguir avanzando Y influyó mucho La preparación De las artes marciales Como tal Todas las artes marciales Muy bien Muchas gracias A Teo Y la felicidad Y el aplauso Chava Cuando hay un combate De estos Y todo vale Y hay que buscarme Los mejores golpes Tanto de mano Como de pie El colombiano lo hizo Y por eso Marcó en las tarjetas Y por eso ganó la pelea Es correcto Carlos Decir que todo vale Es un decir Hay que apuntar Que los golpes Y las patadas Son arriba De la cintura A diferencia De las artes marciales Mixtas Que se puede patear A las piernas Aquí no es el caso Por eso es que vimos Una pelea tan limpia Y de mucho striking Claro Yo le quería preguntar A Chava Desde la parte técnica Cómo analizó Este combate Porque vi que a veces Había unos movimientos Digámoslo Un poquito burdos Por decirlo De alguna manera No tan preciso No tan técnico Para volver a utilizar Ese término Así es Bueno La diferencia En tecuentro tradicional Cuando tú pateas Normalmente Para impedir Que el otro Te patee de vuelta Cierras distancia Aquí no puedes hacer eso Porque te reciben Con un puñetazo En la cara En tecuentro tradicional No se permite hacer eso Entonces Quizá es por eso Que Por eso veíamos patadas En donde Entraban Y se quedaban A media distancia O de plano Se iban para atrás Y salían Justo para evitar El contraataque Es eso También hay que apuntar Que aquí Se valen las barridas Entonces Si tú Si tú entras Al clinch A juntarte Es muy probable Que ahí Pues te puedan hacer Una proyección Y llevar el combate Al piso Claro Para complementarlo De Kini Es una mezcla De técnica De manos Con pies Y por eso Es que hay que estar preparado Para que lo ataquen Con la mano Con el pie Entonces Es una mezcla Muy interesante Y por eso Es que este combate Kondo Es tan tan vistoso Y por eso Es que vivimos Al colombiano Claro Igual La técnica Se aprende A medida Que vaya mejorando Pero el colombiano Para mí Sin ninguna duda Dio los mejores golpes Tanto de mano Como de patada Yo quiero destacar La valentía Y el arrojo Que tuvo este muchacho De Villavicencio Como buen llanero El hombre fue Pero a fuerte Viejo Como yo le dije En la narración Estaba tirando Hasta el alma Ahora En cinco minutos Chava Usted dice En el tecondo Dura muy poco Cada round Cada salto Y ahora Obviamente Estábamos esperando Era que en cinco minutos Si le fuera a resistir El tanque de gasolina Para aguantar Ese tiempo Si es correcto Es Cinco minutos Es muchísimo tiempo El tanque de gasolina El tanque de gasolina El tanque de gasolina El tanque de gasolina El tanque de gasolina